Y a comenzar a preparar para el viaje. Miren nada más. Nos vemos con el pasillo. Saludos amigos, gracias por regresar al canal de nosotros, de familia. Muchísimas gracias por estar aquí conectado con nosotros. Pero antes de comenzar este video, les quiero dejar saber que este video está patrocinado por AliExpress. Y a mí cada vez que una tienda lo patrocine, como que me da miedo porque Vanessa comienza a comprar, vaya, muchísimas cosas. Ok, ok. Yo les quiero mostrar lo que compré esta vez, pero no fue cualquier compra. Yo quiero saber cuánto tú gastaste. No fue cualquier compra, porque yo compré algunas cositas y nada más gasté 99. No, 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 no. ¿De verdad? No. Y por cierto, la compra que hice fue inspirada por TikTok. Esto ya tengo que ver. Y lo que compré fue algo que yo vi, muy famoso, que se está usando. Entonces yo quiero hacer como un review y me salió baratísimo. O sea, yo lo hubiera comprado más caro, pero lo compré. Todo lo que compré es 99, así que vamos a ver. So far me está gustando esto. So far. Lo primero que compré fue una cosita para agarrar el teléfono porque yo estoy haciendo videos de cocina y necesitaba algo para sostener el teléfono. Entonces este me pareció así súper bonito porque yo hago videos en la cocina. Y pues uno lo pone acá, coloca el teléfono aquí, ta, ta, ta. Sí, ustedes, yo necesitaba como un stand así chiquitico. Y eso es súper práctico. Sí, y liviano. Para tenerlo específicamente en la cocina y no tenerlo que mover. Entonces yo ahí coloco mi teléfono, ta, ta, ta. Y hago los videos de cocina que estoy haciendo. Otra de las cositas que compré fueron estos que son especiales para limpiar las ventanillas. Miren, les voy a mostrar. Y esto yo pienso que vamos a sacar provecho. Vamos a probar. No tengo paciencia, si ven, no tengo paciencia. Bueno, esto es así y uno pone las cositas de la ventana y lo pasa así, para quitar el polvo. Y estos pelitos, estos tienen espacio, ¿ves? Entonces mete todo en la ventana y así, vamos a ver qué tal, vamos a sacarle provecho. Y la cosita espectacular que yo la compré inspirada. Yo vi un video de una chica que estaba mostrando esto y se hizo viral en una plataforma por ahí. Entonces yo dije, yo quiero usar esto. Supuestamente, de verdad, es un cepillo súper trending en este momento. Que ayuda para que el cabello no... Para no maltratar el cabello. Y es súper extraño, miren. Miren. Para probar esto. Miren nada más. Entonces que cuando uno se peina... Déjenme probar ahora mismo. No te jalan nada. Bueno, no sé, yo tengo que hacerle un video review a esto. Supuestamente, por el review que yo vi, dice la muchacha que ayuda a no cortarte el cabello y maltratártelo. Porque miren, las cerditas son así separadas. Al peinarse, no te rompe el cabello. Esto, si ustedes lo buscan en esa plataforma por ahí bien famosa. Todo esto me salió, amigos, a 99. Así que ustedes pueden ir a hacer su compra. Muchas, muchísimas cosas. Tienen variedad de cosas. Cosas para la casa, belleza, para el hogar, para los niños. Tienen infinidad de cosas. Y a 99 todo esto, miren. De todo esto, lo que más estoy interesada es en este peine. Porque, de verdad, cuando yo lo vi, yo dije, yo necesito probar eso. Ah, esto va a ir. ¿Eso es donde va a ir? Así que, ya saben, mi gente, pueden ir a AliExpress. AliExpress. A hacer su comprita a 99. Ya. Aquí está el panchito, que no lo vieron mucho en el video anterior. Sí, no, no. Yo sé que yo le hacía mucha falta, mi gente, pero aquí estoy, aquí estoy activo. Nada más escucharon los gritos de José. Sí. Estaba activado. Bueno, estábamos. Todito, sí. Estábamos emocionados por la valerita que aquí anda, doña Panchita, que todavía anda emocionada por el gane. Que hay mucha gente, me han dado muchos mensajes bonitos. Sí, por cierto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los mensajes tan lindos que han dejado. Que han felicitado a la Vale por su gane. Gracias. Les queremos contar que el día de hoy nos estamos preparando porque vamos a hacer un viajecito a la playita. Sí. Y andamos comprando como cositas que necesitamos. Y, pues, en esas andamos el día de hoy. O sea, José. Que es cierto, Vanessa todavía no sabe para qué playa la voy a llevar, ni el lugar donde vamos a estar, ni nada de eso. Nada, o sea, José. A mí le dije que hay playa. O sea, José me dijo que nada más me iba a llevar a la playa porque pues yo amo la playa. Estamos en Flow Shopping. No, estamos en Flow Compradera. Ajá. Vamos. Bueno, familia, vamos a llegar a nuestra segunda parada. No digo segunda porque la primera. Llegamos con tanta hambre al restaurante que se llama Oh, Qué Bueno. Que ni grabamos. Que ni grabamos. Entramos para allá y era fufufu a comer. Por cierto, nos comimos una bandeja paisa. Es comida colombiana. Ajá. No, 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 yo estoy lleno, lleno. Y tú viste que yo dejé comida. Sí. Sí. Aquí están los chiquiticos. ¿Estamos listos? Hola. Salió de aquí. Les mencioné dónde tenemos que ir para comprar unas cosas que nos faltan para la playa. Primeramente una sombrilla que necesito, la sombrilla que tenemos nosotros. Pienso que ya se está dañando, se ve muy suelta cuando estamos en la playa como que se dobla y se cae y yo no quiero ir para donde tenemos que ir sin eso que esté bien. Aquí estamos en este lugar que ya ustedes saben, se llama Academy Sports. ¿Qué? Oh, pensaba que era Sports Academy. No, Academy Sports y Outdoors se llama eso ahí. Aquí están. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira. Ay, se fueron corriendo, se fueron corriendo. Si hubiera salido y se fue hit. La verdad, grabamos. La verdad, grabamos. Vamos, 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 vamos. Ah, mira. Estos son. No, no, no. No, estos son. Porque si tú quieres hacer los squats, es con esto. Tenemos los niños bien entrenados, mira. Y con pesas y todo. Ahora, vamos. Así que ya practica. Más, papá. Más, papá. Más, papá. La de 35. No, me gustan más estas. ¿Esta? La de práctica, sí. Porque cuando vamos a ir se la pone para abajo, no daña el piso. Quiero comprar una de 40, de 35. No, de 40. ¿De 40? Vamos. Da una galleta, da una galleta. ¡No! Mi gente, para que sepan también, aquí es que le compramos los zapatos de Valeria de Che Leading y los de Julián, los que tiene puestos aquí ahora mismo. Pues si acaso, para que sepan, buen precios en Ross. Yo digo, te tenemos que enseñar, porque mira, estos zapatos, estos tienen que estar aquí. Se los compramos aquí para 70 dólares, ¿fue? Sí. Y en... Acá si les enseñé la compra, les monté. Ajá, les vamos a montar para que ustedes vean. Ese es más grande. Este 8 y este 9 para un poquito más grande. ¿O crees que no? No, la de 8 siempre nos ha funcionado bien, digo yo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. El mismo color lleve, que es bonita, grisecita. ¿Sí? Sí, también nos hacen empezar para llevarlo. Ah, ¿sabes por qué le podemos caer para la 9? Recuerda que la de 8, a través del carro, cae en la cosa del carro. Bueno, lo voy a enseñar a ustedes en un ratito. Ok, vamos. Vamos allá. Listo, eso es todo, ¿verdad? Sí. Vamos, señoritos, de Dios. ¡Oye! Mira, para los perritos. ¿Tú sabes? ¡Qué bonito, mira! ¿Me das risa? Vale. De verdad. No, no me digas que tú en serio no sabías eso. ¡Se lo juro! Vanessa pensaba que esto, esto es un papelito. Pero si usted porque me dijo, yo le creo a usted. Yo le dije, no, mi amor, esto es para enseñar a la gente cómo usted ve esto cuando está armado. ¡Qué brutica soy! Vea, a mí cualquiera me engaña. José me dice, no, que esto es papelito. Y yo, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, no! ¡Qué brutica soy! De verdad que si no me dice, yo no me lo doy cuenta. ¡Sí! Bueno, vamos, ya. Ya, lo voy riendo de mí. ¡Vamos! Yo recuerdo que ya le estaba diciendo antes de que esta zumbilla, no más grande, es la mejor para nosotros. Te voy a enseñar por qué. Yo cada vez que pongo esto aquí. ¡Oh! Ok. Exacto, aquí. Son más largos de aquí, no va a caber. Claro. Yo se me pongo todo aquí para que ponemos la maleta ahí. Ok, ahora vamos nosotros para el paro, para ultra. Para Ross. Para Ross. Esta niña que vive en el mundo de las maravillas y color. En otro planeta. Bueno, llegamos nosotros a nuestra segunda parada. Ya ustedes saben, Ross, Ross, Ross. Donde se encuentra vaina súper baracésima. Julio, necesito estar aquí ya con nosotros. Quiero bailar bailando. Con tu sábado, la camisa del flow. Estamos esperando al pollito colorado. Vamos aquí a la puerta. Y nos fuimos. Necesito que, por favor, anden enfocado, que nos andamos buscando. Y mire toda la línea, no importa el tamaño de esa, ¿verdad? Ah, yes. Ya me entrenaste. Sí, aprendí una lección muy buena con Vanessa. O sea, la lección que yo me aprendí fue que yo estaba buscando una chancleta, no la encontraba. Y yo dije, Vanessa, mi amor, no hay porque en el size mío, no hay. Ella me dijo, tienes que buscarlo en todo y tú lo sabes. Porque la gente engarra en cosas de un lado. Y lo ponen en otro lado. Y lo ponen en otro, sí. Beso, ya aprendí eso hoy. Hoy mismo, mi gente. Vamos para acá a aplicar lo que yo aprendí. Familia, por la primera vez en la historia de nosotros yendo para Ross, el único que compró fui yo. Por la primera vez, no, pero a mi Vanessa no compró nada. Nada, nada compró. Ella andaba de asesora nada más. Sí. Estaba asesorando a José. Sí. Entonces, cuando llegamos a la casa, vamos a enseñar a ustedes lo que compramos. Y después tenemos un montón de cosas que hacer. Arreglar las sillas. Sí, preparar. Y a comenzar a preparar para el viaje. Estas son las cositas que hemos comprado para el viajecito. De eso les hice un videíto porque de verdad encontré cosas muy bonitas. Y siempre me encanta compartir dónde pueden conseguir cosas bonitas y a buen precio. Hice un video pequeño. Y les voy a mostrar la compra de ayer. Que yo ya, que ayer ya llegamos a la casa y llegamos cansados y ya no les mostré. Pero estas dos bolsas fueron las compras de ayer. Se las voy a mostrar rapidito. Estas camisitas para el pollito. Para que ande formalito. Vamos a tener una cenita. Entonces, quiero que ande todo guapo. Miren, me costó $9.99. Y el precio de esta camisa original era $30 dólares. Así que me pareció perfecto. Miren este. Esta me costó $6.99. Miren qué linda. Y el precio original era $20 dólares. O sea, yo siempre compro en ofertas y consigo cosas maravillosas. Preciosas. Este era $10 y tenía que costar original $30 dólares. $30 dólares. Miren qué bonita. Y me encanta porque yo le compré una calzonetita que machina muy bien con esta camisita. Ahí ustedes van a ver. Le voy a tirar varias fotos al pollito. Si se deja. Enséñalo. Boxes. Los boxecitos del pollito. $8 dólares. Ahí están $7.99. Miren, el niño ande bien sexy. Tapándose las huevitas. No, Julia, no saque eso. Saca ahora los tenis tuyos. Te compramos a $70 dólares en el otro lugar. Y enséñale cuánto nos costó en ese lugar. ¿Qué me han enseñado los tenis? Entonces, Academy, este lo compré para $30 dólares. Y en Academy, los Naked Place, eso cuesta como $60 dólares. Mira, mi hija. Bueno, hace una semana. Sí. Hace una semana fue que te compramos los mismitos. Les compramos exactamente el mismo tenis, únicamente en otro color, en color negro, que son para ir a la escuela. Y nos costó $60 y algo. O sea, casi $70 dólares, ¿verdad? Ajá. Y estos los encontramos en Burlington, miren qué preciosos y el color bien lindo, a $30 dólares. Miren, es que no les miento. Yo estoy fascinada. Le compré estas a Valerita, que son súper cómodas. De verdad que una ricura. A $7.99, miren. Estas se las compré al Pancho. Porque tiene chancletas, pero no le gustan las que tienen, entonces les cogí estas, miren qué bonitas. Y son bien cómodas, no pesan nada. Estas me costaron $16.99, miren. Pero están bien bonitas, de verdad que desde que las vi, yo dije, para el Pancho. Miren, a ver. Ay, te quedó bien bonita. ¡Wow! Encontré este bolsito que me encantó desde que lo vi. Era el único que estaba en la tienda y no me van a creer ustedes. El precio era de $20 dólares y lo rebajaron a $13.99. Me imagino yo que porque está medio peladito de aquí, del botoncito. Pero a mí no me importó, ustedes, miren qué bonito. Yo dije, ay no, me gustó, me lo llevo. Yo le voy a pintar ese detallito, porque me parece súper linda, cómoda, el tamaño también. Yo dije, me la llevo, yo me la llevo. Esa es mi... Me la llevo porque me la llevo. Me encantó. A $13 dólares, $14, ¿verdad? Regalada. Otra joyita que encontré fueron estas sandalias que de toda la compra que hice son preferidas porque las andaba buscando. Miren qué lindas. Y súper cómodas. Y estas me costaron... Ay, le sacamos el precio. Ah, no. Me costaron $29.99. Y esa fue la que te quedaste más impresionada. Sí, porque yo las iba a comprar en otra tienda a casi... Ah, bueno, ciento y algo de dólares. Y yo no pago esa cantidad por unas sandalias. Entonces yo dije, mejor no compro esas y voy a seguir buscando a ver si las encuentro en otro lado. Y gracias a Dios las encontré las mismitas, miren. Preciosas. A $30 dólares. Me compré estos lentecitos para la playita porque solo tengo un par. Bueno, tengo como siete pares. Pero a mí me encantan los lentes grandes. Solo tienes un par. Bueno, te los tengo como siete. Tengo como siete pares, pero son bien chiquititos y delgaditos. Y yo dije yo, yo quiero unos grandes. A mí me gustan los grandes. Entonces me gustaron estas. Compré este vestidito que la tela es súper gruesa. Me gustó bastante el color. Miren qué lindo. Este me costó 10 dólares. Y me encanta porque no es tan corto. O sea, me queda como a la rodilla. Por último, me compré estos tenis para hacer ejercicio. Me parece que están perfectos. A $24.99. Miren. Y esta camisita que escogió la Valerita. ¿Para ella? Para ella y para mí porque nosotros usamos la misma talla. Entonces a veces ella me presta sus cosas o yo le presto las cositas mías a ella. Este a $4.99. Ahora sí, ya que les enseñé todo, voy a aprovechar para empezar a hacer maletas. Voy a empezar con la maletica de Yulia. Porque yo soy la que me voy a encargar de prepararles los outfits. ¿Verdad? Porque mis hijos a veces no son tan detallistas en eso. Aquí estamos en la habitación de Yulia. Esta habitación sirve nada más para tener ropa y juguetes. Porque Yulia no vive aquí. Él vive en el cuarto de Valeria. Esa es la maletita de Yulia. Yo le voy a ayudar a escoger lo que se va a llevar. Porque tiene que llevar cositas playeras, así, súper frescas. Yulia. 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 Va a llevar suficiente ropa porque, ¿verdad? Mejor que haga. Usted va a llevar los ojos. Ya la maletita de Yulia está lista. ¡Qué foda! A mí siempre me gusta llevar ropa extra. Y en este caso, puse suficiente calzonetitas y extra camisitas y calzoncillitos. Porque yo conozco a mis hijos. Van a querer estarse bañando y mojando y eso en la playa. Entonces, es mejor que lleven ropa extra a que haga falta. Y ya, tiene su maletita lista. Ahora los zapatitos y eso se van a ir en otra maleta. Oiga. Vamos a dejar la maletita aquí ya lista. Para mañana. Por aquí ya le tengo lista la maletita de Vale. También llevo ropa extra. Así bien acomodadita, como que cabe más. Y ya está listita. Listo. La cara de José ha asustado con tanta ropa. Vamos a empezar a armar nuestra maleta. Y supuestamente íbamos a llevar la maleta chiquita. Pero esta vez nos vamos a quedar varios días. Y yo soy una exagerada. A mí me gusta andar preparada. Entonces, tengo toda esta ropa por aquí. Y no sé si eso vaya a caber ahí. ¿Qué pensáis? No, y eso qué es. Y falta otra jebaña. Por eso. Yo creo que traiga la grande mejor. Sí. Porque es mejor andar cosas extras. La grande tuya o la grande mía? La suya. Ok. Voy a empezar a empacar. Llevo varios vestiditos. O voy a ti y en Max y compro una mediana. Mamá, por favor. Vamos a necesitar. Mamá, por favor, por favor. Yo quiero ver a ti y a vos, por favor. No, por favor, por favor. Bueno. No, por favor. ¿Puedo ayudarte, por favor? Por favor, por favor. Estábamos allá y no hubiera mojido. Sí, no hubiera pensado en eso. No va a caber todo, ¿verdad? En la grande mía cabe, pero no sé si la grande mía es muy exagerada. Bueno, no sé. Yo voy a ir separando entonces. Llevo dos vestiditos que los llevo para tirarme una foto. Miren, este es bien lindo. Nunca me lo he puesto a ustedes. Así como para salir. Es bien playero, bien sexy, bien bonito. Y si no me lo pongo para una salidita, me voy a tirar una foto con él. Y si no me tiro la foto, pues lo llevaré a pasear. Porque tengo varios vestidos que son lindos como para así andar bien sexy en la noche. Así una noche especial. Así que vamos a ver. A la final sí nos tocó venir a buscar maleta. Miren lo que pasa, ¿verdad? Tenemos la negra mía, que es muy chiquita, que es para llevar en el avión. Tenemos la grande mía y la grande de Vanessa, pero son muy grandes, muy exageradas para la ropa que tenemos. Entonces necesitamos una mediana. Nos hacía falta, o sea, es necesario. No necesitábamos, pero estábamos, di que... Esperando. Esperando. Hasta que llegó el momento. Pero está linda. Sí, está linda. Ahora que ya tenemos maleta, ¿verdad? Vamos a empezar a organizar todo. Acomodar todas las cositas. Ahora hay suficiente espacio, ¿verdad? Yo creo que sí. Y no es tanto, no es exagerado tampoco. Claro. Acomode... Ay, me estoy durmiendo. Acomode toda la suya primero y después acomódame. ¿Qué pasó? Eso quiere decir que tú vas a tener mucho más. Y quiero ver con cuánto espacio te quedas. Porque es que si yo lo hago primero, yo te la voy a llenar. Sí, por eso mismo. Tú dices, mete tú para yo, para ver cuánto espacio tengo yo para seguirme llenando. Tú me conoces mucho, ¿verdad? Sí. O sea, muchachita. Para decirte la verdad, yo creo que todas las cosas mías caben en ese lado. Y te dejo todo esto para ti. Como usted considere. Meta todo lo que necesite, todo lo que quiera llevar. Te lo voy a meter enterito. Y yo el resto lo cojo para mí. ¿Qué dijiste? Alguna burraza, ni te escuché. Qué bueno que no me escuchaste. Mucha razón que tenía. Y esto te da lo que ya te queda más espacio. Ahora voy yo a acomodar todo. Ahora sí voy a sacar más. Ahora tengo más espacio para ti. Listo, gracias, baby. Miren, ya como de todo, quedó perfecto el espacio. Para todas las cositas que llevo. Espero que no me haya hecho falta nada. Vamos a ver si cabe todo aquí. Lo que queremos hacer es tener todo ya abajo listo. Y a volar meter todo el carro esta noche para levantarnos mañana y ya salir tranquilo. Para que no se nos olvide nada. Tú sabes que cuando sale en la apura de la mañana. Ay, agarra esto, agarra esto. No queremos que no pase eso. O sea, estamos llevando todo para abajo ahora mismo. Para que estemos súper listos. Vamos a ver cuánto pesa esto. Esto pesa como 40, 45 libras. Sí. Bueno, usted sabe de eso. Sí, sí. Ven, ven, ven. Mira como me enseñaron. Venga. Quizás este no va a caber aquí y no va a poder ver números, ¿verdad? Solo lo que hace, se pesa lo mismo. Eh, 178. Ok. Bueno, 179 porque es punto 8. 219. So, 8, 20, 40. 40 libras. 40 libras. Después yo preparo otra cosa para bajarla. La de los niños también, decirle a ellos que bajan lo de ellos. Pero nos fuimos. Ay, los zapatos también. Abajo. Vamos, que lo pasen bien. Mis amores, este video va a quedar hasta aquí. Eh, ya terminamos de organizar las maletas. Ustedes vieron dejar todo preparado. Ahora mismo estoy por aquí editándoles el videíto para mañana. Y ya es tardecito. Estamos ya con un ojo cerrado y el otro abierto. Yo estoy así como que cabeceando. Eh, les mando muchos besitos. Gracias por vernos. Y obviamente les vamos a compartir este viajecito familiar que estamos haciendo. Así que, nos vemos la próxima. Chao.